Bueno, la primera pregunta está mal porque ya sabés que yo no puedo contestar eso, así que evitemos ese tipo de preguntas. La segunda, la verdad que es increíble, me pone muy contento y me pone muy contento transmitir, que el equipo transmita y devuelva dentro del campo de juego cómo nos sentimos locales en cualquier cancha en la que vamos. La verdad que debe haber gente que vive acá, pero mucha gente que se acercó acá, así que, bueno, no está definida la sede aún para el próximo partido, pero seguramente ahí van a estar y nosotros intentaremos seguir representándolos. Martín, David Rojas, pude preguntarte, no estabas aquí hace un año, el equipo quedó eliminado en la primera fase, pero no sé si se transmitía a tu persona y en lo colectivo cierta presión por avanzar desde esta fase y la segunda, si hoy te preocupa ya más la contundencia del equipo, crea, crea, crea demasiadas oportunidades por relación a lo que crean. Buenas noches, perdón, no retuve tu nombre. Hola Javier, buenas noches. No, en ese sentido estaría preocupado si el equipo no crea. Al final la contundencia a veces tiene muchos factores, y yo siento que mis jugadores están súper tranquilos con eso, no tienen un nerviosismo con relación a estar enfrente a la portería. Me voy muy contento porque creo que hemos generado muchísimas situaciones con Charlotte, también hoy con Filadelfia. El equipo va para adelante, presiona, es intenso, llega, crea, interpreta lo que entrenamos y lo hicimos en poco tiempo porque no teníamos mucho margen para preparar el partido. Se dieron muchos movimientos que hemos entrenado, entonces la verdad que no va a haber partidos donde se puede definir antes y hay otros partidos en los que toca sufrir, pero en líneas generales creo que Cruz Azul mereció ganar ambos partidos, entonces eso a mí me deja tranquilo. Con relación a lo otro creo que nosotros somos Cruz Azul, en ese sentido la historia, la estadística está para eso. Primero para la estadística, para contarla, segundo para romperla y tercero, más allá de cómo le fue a Cruz Azul, nosotros somos Cruz Azul, entonces estamos obligados a clasificar a la siguiente fase. Por acá por favor, un poco puedes preguntar un poco más. Luis Rodríguez, desde la línea podcast, ¿qué tan importantes son estos partidos para mantener el ritmo aquí en la Liga Cup y también mantener el ritmo en la Liga MX? Hola Luis, no venimos a Estados Unidos a mantener el ritmo, venimos a Estados Unidos a competir y a intentar llegar hasta el último día. No son para mantener el ritmo. Buenas noches Martín, Nathalie Alvarado para Extrema Tennessee. Primero, bueno, felicidades por el partido. Pienso que este partido estuvo más competitivo que con Charlotte y siento que el equipo estuvo mejor jugando, llegando más, en comparación con el otro partido, siento que llegaba mucha portería en el partido contra Charlotte, pero no concretaba, hubo muchos errores también. En este partido siento que cambiaron las estrategias quizás, cambiaron el, no sé, el ánimo, el estilo del juego. Siento que este fue el de la comuna mejor, pero la vez también es un equipo que puede compartir, y estuvo muy bien, ahora sí que los penales, los cinco penales hubieran cubrado. Ahora, pues, mi pregunta para ti es, ¿cómo tú analizas cada partido? ¿Qué diferencias viste entre el partido anterior con Charlotte y este con Filario? Hola, Nathalie, o Natalia. Hola, Nathalie. Gracias por las felicitaciones. A ver, sabíamos que Filadelfia presiona muy fuerte del lado, que cuando la bola llega a banda, ellos iban a tratar de arrinconarnos. Entonces, intentamos, tanto con Guti como con Nacho, tratar de venir del lado para provocar que Gio fije el central del lado y encontrar ese pase que han visto muchísimas veces de Rodo a Nacho o de Jorge a Guti, y que entró un montón de veces. Después sabíamos que teníamos que tener cuidado con las transiciones, es un equipo que, cuando recupera la pelota, sale bien de contra, y con el juego aéreo, que teníamos que controlar el juego aéreo, porque tienen mucha gente alta, la pelota parada, ellos son muy fuertes, pero creo que hemos controlado todo el partido. Es más, no sé, no tengo la estadística, pero tengo la sensación de que no hubo ningún tiro a portería de parte de ellos, salvo el gol. Y eso, bueno, es gracias a los jugadores que cada duelo lo juegan como si fuese el último. Cuando no lo pueden ganar, repiten esfuerzos y regresan, y hay que pasarnos dos veces. Y la verdad que son valientes. No era fácil para Cruz Azul jugar este partido por cómo es el sistema de competencia que te obliga a tener que ir desde los tiros penales, y a nosotros nos obligaba a ganar hoy. Así que, nada, estoy feliz por, la verdad, la valentía y la presencia que tuvieron los jugadores dentro del campo de juego. ¿Es muy diferente de otros equipos en general o no? ¿Y cómo preparas tu equipo por esto o no? Hola, Charles. Charles, buenas noches. A ver, es un 4-1-3-2, sí, en rombo, que presiona como un rombo. Es decir, sabíamos que los dos delanteros iban a ir encima de nuestros stoppers y que cuando el libero tenga la pelota salte el media punta contra el libero. A partir de ahí, si nuestros laterales estaban bajos, los dos interiores de ellos iban a saltar a banda y cuando no lleguen a recorrer, porque al final terminan siendo tres jugadores para recorrer todo el ancho del campo, cuando no lleguen a recorrer o quisieran ser más agresivos, por ejemplo, con el marcador en contra, iban a recorrer con el lateral y a partir de ahí teníamos que intentar llegar al lado débil o al lado opuesto, que era complejo porque son fuertes del lado, pero si no, lo que decía, buscar que los cuadrados se crucen, los dos interiores se crucen hacia el lado opuesto porque parados en el lado débil eran difíciles de encontrar. Y bueno, eso es difícil de interpretar o de decidir porque tenés poco tiempo, porque recibís la pelota y ya tenés al rival encima. Y cuando no encontrábamos intentar girar la pelota rápido, yo creo que el segundo tiempo, por ejemplo, hay mucho cambio de frente de Wheeler directamente a Rotondi, a eso te marca que va muy del lado y que lo encontrábamos bien, hay mucha bola a Gio que quiso dejar de cara con Nacho y que otras las dejó y pusimos de frente, hay mucha pelota que dejamos de cara para Luis o para Lorenzo y pudimos a partir de ahí ponernos de frente. Yo creo que una vez que nos poníamos de frente, salteando la primera línea de presión, se abrió un mundo de oportunidades y creo que hoy se empezó a abrir ese mundo de oportunidades y bueno, hemos generado un montón de situaciones donde, recuerdo la de Guti que patea al principio del partido, la de Rotondi que viene de una de tras pérdida, hay un remate de Farabelli, producto de, bueno, de ponernos de cara y después balancear, balancear bien la pérdida porque ellos dejaban dos descolgados como los dos delanteros, el media punta muchas veces también quedaba descolgado, entonces elegimos ahí con Eric, con González, con Willer, controlar bien eso. pero bueno, a mí me gusta, me gusta cuando se dan este tipo de duelos donde el rival te hace pensar todo lo que te acabo de decir y donde tenés que resolver rápido, al final el espectáculo termina siendo mejor cuando proponen eso, después cuando el rival repliega y hace un bloque bajo y tenés la pelota y al final después te dicen que no tenés profundidad, no tenés amplitud, pero cómo hacés contra dos líneas de cuatro, dos delanteros que esas líneas de cuatro se transforman en líneas de seis y encima tienen altura, es complejo atacar un bloque bajo, que los hay, los hay, entonces celebro que se den este tipo de partidos, así que no sé por qué tengo la sensación de que Orlando va a hacer algo similar. Muchas gracias Martín, chau, gracias, buenas noches.